Bienvenidos a un nuevo video de este canal, estare compartiendo con ustedes algunas cuantas actualizaciones para diferentes equipos de Xiaomi ya que en la caja de comentarios muchos de ustedes pues esperan estas actualizaciones con ansias pero antes de empezar con el video quiero mostrarles esto que es muy importante y que considero que deben de saber con ustedes se van a ajustes de actualizaciones pues en configuración acerca del teléfono, actualizaciones del Xiaomi o del Poco ustedes se van a ir a la parte derecha superior donde están estos tres puntitos, se van a ajustes de actualización y acá en este apartado hay una opción que se denomina recibir actualizaciones antes ustedes las van a activar pues para que las actualizaciones les lleguen con más anticipación así que señores vamos a empezar y el primero de estos es un Xiaomi Redmi Note 10S recibe MIUI 12.5.9.0 para la versión o región India estable basada en Android 11 tenemos acá también señores el Xiaomi 11 Lite 5G recibe MIUI 12.5.7.0 para la región o versión global estable basada en Android 11 tenemos acá también señores el Xiaomi 11 Lite 5G recibe MIUI 12.5.8.0 en este caso para la región o versión global estable basada en Android 11 tenemos acá también señores el Xiaomi MIUI 10T y MIUI 10T Pro reciben una actualización MIUI 12.5.6.0 para la región o versión europea estable basada en Android 11 tenemos acá también señores el Xiaomi Redmi Note 9 Pro recibe una actualización MIUI 12.5.2.0 para la región o versión global estable basada en Android 10 también tenemos señores el Xiaomi Redmi 8A una actualización muy esperada recibe MIUI 12.5.3.0 para la región o región europea estable basada en Android 10 tenemos también señores acá lo que vendría siendo por último el Xiaomi Redmi 8 recibe MIUI 12.5.3.0 para la región o versión Rusia estable basada en Android 10 y finalmente señores les invito a que si no te has unido a nuestro nuevo grupo de Telegram te pido encarecidamente a que te unas a ese nuevo grupo ya que mediante este grupo vas a estar notificado de todas las actualizaciones novedades, algunos videos y otras cosas que pues te van a hacer de mucha mucha ayuda como temas personalizados y todo este apartado así que señores los links se lo van a encontrar en esta aplicación de MIUI Downloader que pues yo considero que es muchísimo mejor de que ustedes las descarguen por acá ya que aquí ustedes van a encontrar todos los links de descarga para todos los diferentes equipos de Xiaomi de una manera muy fácil y sencilla y de esta manera pues ustedes van a poder descargar la que ustedes quieran e instalarla ya sea por Recovery o por OTA como ustedes deseen también están las nuevas actualizaciones y van a poder verificarlas también así que señores sin más nada que agregar Solver Gadget de Ayodomote y recuerda que nosotros nos estaremos viendo en un próximo video ¡Chao, chao!